hola cómo están bienvenidos yo soy Hilda Rosa y el día de hoy vamos a tejer estos simpáticos ratoncitos tejidos a crochet te voy a enseñar a tejer este que lleva ojitos de plástico este lleva los ojitos bordados pero los dos se hacen siguiendo el mismo patrón de tejido bien te invito a ver el vídeo este ratoncito tiene una medida aproximada de 10 centímetros y como pueden ver tienen ojitos bordados y naricita bordada también el que vamos a hacer en este momento tendrá ojitos de plástico así que los materiales que vamos a necesitar son el estambre el que sea de su preferencia en este caso es de este grosor para este utilice este color de estambre ahora vamos a utilizar este en color mostaza vamos a necesitar también el hilo negro para los los bigotes el relleno las tijeras y ojitos de plástico utilizaremos este tamaño de ojitos con sus respectivos seguritos de plástico también tejeremos con un ganchillo de 2.7 milímetros usaremos alfileres aguja y por supuesto nuestro patrón por escrito vamos a iniciar dejando suficiente hebra para la colita del ratón y vamos a hacer un anillo mágico que se hace en esta forma y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos el anillo mágico y cerramos esta primera vuelta con un punto raso en el primer punto que hicimos la vuelta número 2 será una vuelta de aumentos es decir que en cada punto tejeremos dos puntos bajos y así vamos a tener 12 puntos bajos en total en esta vuelta número 2 cerraremos la vuelta con un punto raso o punto deslizado la vuelta número 3 la haremos en esta forma tejeremos un punto bajo y un aumento esa será la secuencia durante toda la vuelta un punto bajo y un aumento que son dos puntos juntos en el siguiente punto y así hasta terminar la vuelta en este número de vuelta es buen momento para meter el ganchillo dentro del círculo mágico y sacar la hebra para que no se nos quede allá atrás recuerden que será la colita del ratoncito la vuelta número 4 tendrá la secuencia de dos puntos bajos uno, dos puntos bajos y un aumento así durante toda la vuelta dos puntos bajos un aumento uno, dos puntos bajos un aumento así será durante toda la vuelta dos puntos bajos y así será durante toda la vuelta dos puntos bajos y un aumento la vuelta número 6 la vamos a tejer con esta secuencia 4 puntos bajos, un aumento durante 3 veces 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento esto lo vamos a repetir 3 veces después nos van a quedar 15 puntos bajos y los vamos a tejer y con eso cerraremos la vuelta número 6 en total debiéramos tener 33 puntos mira en esta vuelta número 6 que ya tejí por 3 veces 4 puntos bajos y un aumento nos damos cuenta que llegamos a la mitad mira y por eso aquí nos quedan 15 puntos bajos que vamos a tejer sin aumentos sino como los vayamos encontrando las vueltas 7, 8 y 9 se tejen sin aumentos así que por cada vuelta tejeremos 33 puntos bajos la vuelta número 10 la vamos a tejer en esta forma primero vamos a tejer un aumento es decir, aquí en este primer punto vamos a tejer 2 puntos juntos luego vamos a tejer 15 puntos bajos 1, 2, hasta tener 15 y luego vamos a tejer otro aumento mira, así lo tengo ya empecé tejiendo un aumento luego 15 puntos bajos y ahora va otro aumento ahora vamos a hacer esta secuencia un punto bajo una disminución las disminuciones se hacen así en la hebra de adelante en la que está hacia nosotros de cada punto cada punto tiene dos hebras la hebra de adelante que es esta y la hebra de atrás que es esta otra vamos a tomar la de adelante por delante para hacer disminuciones del primer punto y del siguiente punto igual tomamos la de adelante y ya una vez las dos juntas las tejemos y eso es una disminución entonces la secuencia será un punto bajo una disminución que es tomar la hebra de adelante del primer punto toma la hebra de adelante del siguiente punto y tejer las juntas esto lo vamos a hacer durante 5 veces después de haberlas tejido así ya solamente nos resta para terminar esta vuelta tejer un punto bajo y cerramos la vuelta para que vaya teniendo cuerpo el ratoncito estamos más o menos por las partes de aquí que aquí va a quedar un poquito arqueadito para poder colocar las patitas y acá pues va a quedar así en esta forma las vueltas 11 y 12 las vamos a tejer en la misma forma en que nos vamos encontrando los puntos es decir 30 puntos bajos en cada vuelta la vuelta número 13 será de siguiendo la secuencia 13 puntos bajos una disminución así que esto se hará solo dos veces y nos quedarán en total 28 puntos 13 puntos bajos una disminución la vuelta número 14 será tal cual nos vamos encontrando los puntos es decir vamos a tejer 28 puntos bajos la vuelta número 15 la tejeremos haciendo 12 puntos bajos una disminución esa será la secuencia y nos quedarán en total 26 puntos la vuelta número 16 será de 11 puntos bajos una disminución y tendremos un total de 24 puntos la vuelta número 17 la secuencia será de 4 puntos bajos una disminución esto lo repetiremos durante 4 veces así que tendremos un total de 20 puntos la vuelta 18 la tejeremos tal como se presenta tenemos 20 puntos bajos y va a ser un buen momento terminando esta vuelta de colocar los ojitos una vez terminada la vuelta número 18 vamos a ubicar la parte plana del ratoncito que en este caso está aquí entonces aquí encima es donde vamos a colocar los ojitos contando de acá hacia acá entre las vueltas 16 y 17 que como estamos en la vuelta 18 pues esta es la vuelta 18 17 y 16 así que aquí iría un ojito y los vamos a poner con una separación de 4 puntos entonces aquí tenemos 1 2 3 4 y aquí vamos a colocar el otro ojito se colocan en esta forma así se va a abrir el tejido y metemos el ojito mira vamos a agarrar la pieza de plástico que es para asegurarlo y la vamos a colocar a presión hasta sentir los click en los dientecitos que tiene la pieza de plástico y mira ahí quedó en la misma forma vamos a colocar el otro recuerden también que si quieren que estas piezas sean para niños aquí tienen que quemar el plástico y apretarlo para que se extienda aquí y quede sellado el ojito y no se salga para que no sea un peligro para los niños vamos a continuar con la vuelta número 19 vamos a tejer bueno aquí podemos empezar a rellenar también para que no se nos dificulte después vamos a colocar el relleno asegurándonos que quede firme ponemos tanto relleno como sea necesario y continuaremos tejiendo tejeremos la vuelta número 19 haciendo dos puntos bajos una disminución durante cinco veces así tendremos un total de quince puntos la vuelta número 20 será un punto bajo una disminución esta también será durante cinco veces y nos quedará un total de diez puntos un punto bajo y una disminución ya aquí cuesta un poquito más de trabajo tejer pero con paciencia se puede ir haciendo vamos a colocar un poquito más de relleno ayudándonos con un palito con nuestro ganchillo y en este punto que ya va siendo la última parte y vamos a hacer la vuelta número 21 haciendo 10 puntos bajos vamos a tejer 10 puntos bajos siempre apoya tu dedo ahí del lado del relleno para que te permita tejer y mira en esta ocasión antes de cerrar la vuelta vamos a poner nuestra nuestro otro estambre el otro color de estambre entonces vamos a cerrar la vuelta metiendo el ganchillo jalamos esta hebra de estambre que es el cambio de color cerramos apretamos con esta otra y vamos a tejer una cadena y vamos a hacer nuestra última vuelta que es de cinco disminuciones solo que ahora va a estar con esta con este color de hebra para que así de una vez y que no tengamos que bordar hagamos lo que es la boquita o trompita del ratoncito puede que nos cueste un poquito más de trabajo pero va a valer la pena porque se va a ver muy bonito cinco disminuciones con eso vamos a terminar ahí llevamos cuatro vamos a hacer lo que sigue y se los muestro este así sin editar para que vean que cuesta trabajo pero vale la pena nos falta la última disminución en este punto que apenas si lo podemos ver vamos a cortar la hebra suficiente vamos a jalar y aquí tenemos ya lo que de una vez mira exquisita la trompita vamos a ocultar hebras cortemos esta también y ocultemos en esta forma vamos a hacer aquí un nudo para reforzarlo y en este caso metemos nuestro ganchillo y las vamos a ocultar por por entre el tejido mira la sacamos ahí en medio ya se fue para entre el tejido sale por este lado y la cortamos fijándote de no lastimar tu tejido vamos a meter por otro punto y vamos a llevarnos esta otra mira con el mismo cuidado para que se pueda perder aquí se trabó vamos a intentarlo nuevamente buscamos por donde y ahora ahora si con todo y un poquito de relleno y cortamos y ha quedado oculta ahí esta la vamos a terminar de ocultar con la aguja estos puntos los iremos cerrando en esta forma con la aguja todas esas hebras de ahí de esos puntos de adelante las vamos tomando y los vamos cerrando lo metemos por aquí adentro la sacamos en alguna parte del cuerpo y mira ha quedado listo ahí la regresamos tantito para sacarla por otra parte y que ya no haya forma de que ese hilo luego se salga o se por alguna razón se desbarate porque ya ha quedado perdido cortamos aquí en la puntita me gustó más que el bordado vamos ahora a tejer las orejitas las orejitas las haremos con un anillo mágico con el color que es el que va a contrastar y vamos a tejer aquí 6 puntos bajos sin cerrar 1 2 3 4 5 y 6 cerramos el anillo mágico más no la vuelta este exceso de hebra nos va a servir para coserla al muñequito vamos a tejer ahora giramos y vamos a tejer 6 aumentos es decir un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior aquí tenemos 1 2 3 4 5 y 6 aumentos la siguiente vuelta será aquí cortamos la hebra y la siguiente vuelta será con el color gris vamos a tejer un medio punto sobre cada punto de la vuelta anterior en esta forma aseguramos este giramos metemos nuestro ganchillo sacamos la y vamos ocultando de una vez entonces ahí tenemos un punto nos vamos llevando esa hebra mira para irla ocultando y vamos a tejer un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior y ya con eso ya tenemos la orejita de esta pieza vamos a tejer dos y recuerda que quede esa hebra de exceso para que con esa misma podamos costurarla al ratoncito mira mira bonita que entonces cortamos la hebra ah pero miento también vamos a tejer aquí así porque es alrededor te digo pues vamos a tejer aquí así para que la oreja se cierre tantito y así y así la orejita va a tener esa forma que tienen tradicionalmente los ratoncitos y así va a quedar de esta vamos a tejer dos piezas las patitas se harán en esta forma hacemos también un aro mágico y dentro de este aro mágico vamos a tejer tres cadenas una dos tres cadenas vamos a tejer una cuarta cadena más una lazada y en esta segunda cadena vamos a tejer un medio punto alto y en las siguientes dos cadenas vamos a tejer un medio punto dos y nos vamos nuevamente al anillo mágico y cerramos con una lazada hacemos una cadena de seguridad cortamos y cerramos el anillo mágico esto esto igual es para bordar las patitas al cuerpecito mira que bonita de esta vamos a hacer cuatro y la vamos a asegurar este exceso de hilo con un nudito para poderlo cortar al ras con este la vamos a pegar de esta necesitamos cuatro las orejitas van a ir ubicadas cuatro vueltas detrás de los ojitos uno dos tres cuatro aquí vamos a ubicar una orejita y una dos tres cuatro aquí vamos a ubicar la otra y las vamos a costurar con el hilo que le dejamos ahí de exceso mira así y así se verá la otra las patitas las vamos a ubicar en esta forma aquí debajo apenitas y solo serán costuradas por esta orillita así y así y también acá y acá bien mira que tierno va quedando van ahora las patitas dos delanteras y dos traseras para los bigotes vamos a cortar cuatro hebras de hilo delgado hilo negro y vamos a anudar dos de cada lado en esta forma pasamos el gancho en alguno de los puntos donde se nos facilite y vamos a pasar la hebra en esta forma mira la vamos a atravesar vamos a hacer un nudo sencillo y luego vamos a juntarla las dos en otro nudo la pasamos toda y para que nos quede así lo cortamos a largo deseado y mira qué bonito va quedando vamos a terminar haciendo la colita contrastando con el mismo color color que estamos usando vamos a dejar la hebra un pedazo de hebra larga del tamaño que ya tenemos de la gris y por ahí vamos a meter ayudándonos del gancho y vamos a tejer la colita con la puntada tipo cordón vamos a medir que estas dos queden del mismo largo y vamos a tejer en esta forma pasamos las dos hebras así y tejemos cadenas tipo cordón hasta terminar todo el exceso de ese hilo que tenemos y al final tejemos las tres hebras juntas cortamos aseguramos dejamos el pedacito que queremos de exceso y mira mira que bonito finalmente así es como queda nuestro ratoncito mira que bonitos están y esta es la diferencia entre ojitos bordados y ojitos de plástico mira que bonitos bien espero que este video te haya gustado agradezco mucho que me hayan pedido este tutorial agradezco tu preferencia te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones uh oh chao 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 chao